¿A dónde se podría denunciar a un pastor? ¿Existe alguna institución o algo donde podamos acudir o solo ya es la parte legal? Usted que es de una denominación, en el caso de los nazarenos, ¿cómo harían? Digamos, hay un debido proceso, la denuncia a nivel local, con las autoridades de la iglesia local, o la denuncia con las autoridades a nivel regional, distrital, nacional, depende de cómo sea la estructura, es el sistema que hay que seguir. Es decir, en esto hay que también distinguir entre denuncias de tipo eclesiástico y denuncias de tipo legal. O sea, aunque haya la opción de la denuncia a lo interno, hay cosas que van más allá de que se pueda arreglar entre los hermanos. Ya son asuntos legales donde no podemos hacernos los que no es con nosotros el asunto. Pero vamos, tratemos de aclarar un poquito. O sea, si es una violación o un acto sexual contra un menor de edad, olvídese de ir a donde los pastores de la iglesia o los ancianos de la iglesia, si usted sabe algo, mejor vaya a las autoridades, porque si no, usted va a ser cómplice, y así como él va a terminar en la cárcel, y usted lo sabía y se queda callado, usted puede terminar en la cárcel también. Entonces, esas, ahí no hay para recoger. Esa es una arista. Esa es una arista. Si es que le debe plata al pastor y no le quiere pagar, ¿a quién le digo? No paga y le vive pidiendo prestado a los hermanos y no les paga, o es muy coqueto con las damas, y usted tiene sus sospechas. Eso no es nada, digamos, es algo terrible, doctrinamente. ¿Y cuál es el proceso de la Biblia, Pastor Juan Carlos? ¿Qué nos dice la palabra? Si usted tiene algo contra un pastor, ¿cómo debe bíblicamente acercarse a ese otro tipo de problema? En 1 Timoteo 5, donde está la reglamentación, dice, contra un anciano no omita esa acusación, sino a base de dos o tres testigos. La acusación tiene que ser de gente que puede evidenciar lo que pasó. En el mundo antiguo se usaban los testigos. Hoy en día tenemos cámaras, audios, y entonces podría no requerirse el concurso físico de dos personas. Hay un video donde está todo y no es un montaje ni nada por el estilo. Entonces yo diría que hay que confrontarlo. La Biblia dice en Mateo 16, el otro procedimiento, y en Mateo 18, todos los capítulos de eso, de que usted tiene que llamarlo directamente a la persona. Si esa persona no recibe su advertencia, su acusación, su señalamiento, entonces hágalo frente a testigos. Si no lo hace frente a testigos, hay que hacerlo frente a la iglesia, y si no, hay que echarlo, hay que expulsarlo. Pero deberíamos de hablar hasta donde se pueda. Pero yo creo que en algunos casos hay que hacer las dos. La denuncia legal y la denuncia eclesiástica. Para que procedan. Aquí dice que ya en la parte legal pareciera entonces que hay algún conflicto, porque si está poniéndonos la pregunta, ya en la parte legal, ¿será que lo está pensando? Pero digamos, en el caso denominacional como la suya, sería, ustedes tienen, ¿cómo se llama? Supervisores de zona que van, ¿verdad? Y se puede, la iglesia sabe a quiénes son. Debo advertir que el sistema de funciones es otra cosa. Es igual que los sistemas judiciales en los países. Están, pero que funcionen son cosas distintas. A veces las cortes de justicia no imparten justicia. Sí, pero no partamos de la parte negativa, porque yo sí conozco también supervisores de zona que hacen un buen trabajo en ir a ver cómo están, ¿verdad? Sí, pero si ese pariente del que lo está usted denunciando, probablemente va a cerrar el ojo. Ya estás igual, estás especulando más que... Hoy me senté del lado equivocado. Hoy sí me asombras. Pero yo sí creo que... Lo que digo es que no tengan una fe tan grande, tan ciega, ¿verdad? En la justicia humana. Los seres humanos somos... Entonces, en eso no hay un... ¿Y para qué legal entonces? Hay un pasaje... Hay un pasaje que no debemos de llevar a nuestros hermanos a la corte, porque nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles. Y ustedes... Eso es primero de Corintios 6. Bueno, de Corintios 6 de qué. Pero es que recuerden que los judíos tenían grupos de tres jueces en todo lugar para ver las cosas. Entonces, para discutirlas en la comunidad. La iglesia cristiana no. La iglesia cristiana no tenía esa práctica de los judíos. Por dicha. Porque nosotros no somos expertos en abogacía. Sí, pero... A Jesús le dijeron, dile que parta la herencia conmigo. Jesús le dije, a eso no me llamó el señor. Él mismo lo dijo. Yo no creo que yo tenga que estar viendo asuntos de litigio entre los hermanos. No, que vayan a los jueces. Por eso, pero si usted mismo está poniendo que no confíe en los hombres, no va a poder confiar tampoco ni en la parte legal porque ya la está desacreditando de entrada. Pero es mi acción. Mi acción es denunciarlo. Que el sistema funcione es problema del sistema. Ah, pero sí. Yo no soy responsable de condenarlo, nada más de denunciarlo. Porque esa es mi tarea, denunciar lo que está mal. Sí, pero como usted lo mencionó, hablando de un debido proceso. Entonces, la denominación, el debido proceso, es que hay autoridades superiores. ¿Cuál llevarías a los tribunales? Digamos, que un pastor está haciendo qué, no lo llevaría a la iglesia, sino lo llevaría directamente a los tribunales. Bueno, abuso, sea de menores o de adultos. No, estamos... ¿Robando dinero? ¿Robando dinero descaradamente a la iglesia? Eso ya es prevaricato, eso es... Que usted lo ha visto. Que usted lo ha visto y le consta que él está robando el dinero. Bueno, es que ¿cómo me va a constar a mí que él está robando el dinero? No puedo yo saber eso. ¿Cómo lo va a acusar si no sabe? ¿Cómo lo va a llevar a los tribunales? Si no tiene evidencia, ¿cómo lo va a llevar a un juzgado? Si hay la sospecha... Yo tengo que denunciar el acto que está recibiendo dinero de narcotráfico o algo y no hay cuenta. No, no, es que la Biblia es clara de que por eso primero llévelo dentro de la iglesia. Llévelo dentro de la iglesia. En la familia. Yo no creo que vos, Juan Carlos, si un primo de ustedes sospecha de que un tío tuyo está haciendo algo incorrecto, usted le diga... Sí, vaya al tribunal. Usted trata de arreglarlo primero en la familia. Dice que los trapitos sucios se lavan dentro de la casa primero. Yo no creo que sea lo correcto ir a... porque también uno no tiene la evidencia y tal vez resulta que era cuento y entonces uno quedó muy mal y era cuento. Por eso dice que no admitas acusación. Yo ese pasaje sí lo creo. Ok, yo ese pasaje sí lo creo. Por ese pasaje el enlace no ha llevado a gente que nos ha hecho daño a los tribunales, por ese pasaje. Porque hemos creído en el enlace que no los vamos a llevar a los tribunales por que no lo hagamos. Y creemos en la justicia de Dios. Se salvaron por una mala exeja de ustedes. Pero yo sí creo que tienen que saber que en cada país hay estamentos superiores a la iglesia misma donde uno puede denunciar cosas y yo sí creo que toca denunciarlas. El silencio, el silencio es partícipe del pecado. Yo no creo que en silencio nos debamos quedar. Pero en una estructura denominacional, pastora, digamos que en una estructura denominacional hay autoridades que son superiores. En el caso de iglesias independientes donde se nombró la junta directiva, se abre el cuerpo pastoral y si es el pastor principal el que falla, ¿a quién se acude? Digamos, no nos vayamos al caso tan extremo de una violación. Una falla del pastor, ¿a dónde la vamos a denunciar? ¿A quién es la autoridad por encima del pastor? Que se volvió un vago el pastor, que fuera una denuncia. Lo que sea. Que yo no predico la palabra como antes. Estoy incómodo por algo. ¿A quién se lo denuncio? ¿Qué estructura tiene una iglesia independiente para poder atender estos casos? Pero hay estructuras encima de las iglesias, las asociaciones de iglesias. Ah, ok. Si hay asociaciones de iglesias, por ejemplo, a nivel nacional, uno sí tendría que denunciar. En Colombia pasó un caso terrible de un pastor en pasto y lo que dijo el pastor Juan Carlos, la evidencia fue que le tenían filmado cuando estaba abusando de niña. Sí, yo pienso que eso sí hay que hablarlo. Eso no se puede dejar tapado. Yo pienso que el silencio es cómplice. Ay. Ay. Gracias por ver el video.